Oye, Megastar FM, quiero traeros a dos de los mejores productores de música electrónica de nuestro país. José de Mara y Cruzi. Hola, muy buenas. Bienvenidos a Megastar FM. Y claro, dirás, ¿qué pinta José de Mara y Cruzi aquí? Y es que han sacado un temazo por el sello discográfico de Steve Angelo. Ojo, creo que sois de los pocos españoles, por no decir casi los únicos, que han sacado música en los últimos años con Steve Angelo. Sí, la verdad que no hay muchos artistas españoles que lo hayan conseguido, ahora que a lo mejor somos menos de 10. Pero bueno, hay algunos y yo creo que ya el hecho de simplemente haberlo conseguido ya es para estar muy orgulloso. ¿Cómo surgió ese nuevo temazo? Pues fue prácticamente de casualidad. Nos conocimos de Corims y nosotros nos conocimos este verano en el Pichón de Marbella. En la fiesta de la unión de nuestro amigo JP Candela. Y bueno, pues poco a poco hablamos de que nos gustaba la música de ambos. Y decidimos probar una idea cuando vine a pinchar a Cadena y a Madrid, en la fiesta del sello de José. Decidimos hacer un intento de colaboración a ver cómo salía. Y el resultado no podía ser mejor. Dos productores de música electrónica, 100%, que os basáis en los sonidos como van surgiendo. O sea, es decir, la música va por este estilo musical, vosotros vais detrás, ¿no? Entiendo yo un poco. ¿O queréis innovar? Hombre, intenta siempre aportar algo nuevo. No siempre dejarte llevar por las corrientes, porque nosotros además pensamos que eso tiene un poco más a corto plazo. Y tiene fecha de caducidad. Entonces es mejor tratar de inventarte algo y a ver qué sale. Y al final, si sale bien, sale mucho mejor. En este caso ha sido un poco así. Hemos tratado de poner un poco ahí una esencia rock. Incluso en la canción, que no se hace mucho últimamente y ha salido bien. ¿Qué esperáis de vuestro nuevo temazo? Pues, para empezar, lo que está pasando. Que para nosotros ya es increíble. Muchísimos DJs de primera línea nos están pinchando. Como son Taviguetas, Sani Infra y Marciano, Bingo Players. Para nosotros ya está siendo brutal el apoyo que está teniendo. Martín Garry, sin embargo. Martín Garry también. Del apoyo en redes sociales, tanto de todo el mundo. Está siendo increíble. Un montón de gente que nos escribe todos los días. Soy chico, nos encanta nuestra canción. Poniéndola en el conche, en cualquier sitio. Nos encanta y esperamos que siga como lo que está pasando durante las tres copas. Dos productores de música electrónica, pero ahora en Megastart FM me apetece jugar con vosotros. Venga, estamos listos. Entonces, vais a escuchar ocho segundos de un temazo y tenéis que adivinar cuál es. El problema viene en que ese temazo está dado la vuelta. Bueno, bueno. Entonces, vamos con el primer temazo a ver si lo adivináis. Ojo, quien pierda, ¿vale? Quien pierda tendrá que dejarle el teléfono móvil abierto al otro. Aviso, ¿eh? Se puede meter en galería de fotos, Whatsapp, lo que sea. ¿Vale? ¿Aceptamos? ¿Aceptamos el balcón? Trato, trato ahí. Mano, mano. Vale. Primer temazo. Eh, la de BKG, ¿no? BKG, BKG, mayores. Muy bien, muy bien. 1-0 para Cruz, sí. Temazo número 2, va. La del Fari. ¿Bomboleo? ¡Bomboleo! Punto para José. Está en una fácil, ¿eh? Temazo número 3. Empate, empate, empate. 2-2, 2-2. Nuevo temazo. Lo malo. Sí. Punto para Cruz y ojo, y ojo, que llega el casi último temazo. Ponlo. La habéis nombrado hace nada. ¿De Fari? No. 3-2 para Cruz y, él dice Martin Garrix. ¿Tú quién dices? Es un DJ internacional muy famoso. La vireta. Entre los 10 primeros, piénsatelo muy bien. Entre los 10 primeros. Estipa Oki. Estipa Oki, Martin Garrix, punto. Para Cruz y Estipa Oki. Azuquita. Y el último, aunque 4-2 es el último, va a ganar a Cruz y este temazo es… Estudia. Forever Mike. Forever Mike. ¡Ay, increíble! O sea, sabe Cruz y tu temazo y tu… Todo el mundo sabe por qué trabajamos juntos. ¡Madre mía! Enhorabuena a Cruz y, ¿eh? ¡Vamooos! ¿Tenés por un móvil para Cruz y, por favor? No tengo ahí, no tengo ahí. Lo puedo extraer. Sí, sí, por favor. Cógelo. Puedes hacer lo que tú quieras, ¿eh? Esto luego se podrá ver. Ahora se lo enseñas a la cámara. Ya está. Reto conseguido. José de Mara, Cruz y dos de los mejores productores de música electrónica de nuestro país han estado hoy aquí en Megastar FM. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Chao.